Este es el idioma que hemos detectado en su consola. ¿Es el correcto? Muy buena gente, ¿qué tal? Aquí el Trapi de nuevo, ¿qué tal estáis todos? Pero que bien, yo estoy súper contento de volver a grabar vídeos, a subir cositas a nuestro canal y de volver a todo el mundo este de videojuegos. Llevo mucho tiempo sin jugar, llevaba mucho tiempo incluso sin actualizar la consola. Pero menos más que ya volvemos, estamos un poquito más tranquilos, el verano es agotador de trabajo. Y nada, así que vamos a intentar jugar un poquito otra vez a todos los títulos, a Pusk, a Fortnite. Y ahora con el tema de PS Plus que nos regalan nuestros amigos de Sony, nos han regalado Beacon Human. Pues vamos a subirlo, vamos a jugar, no en mi estilo de juego, pero bueno, todo el mundo habla maravillas de él. Vamos a jugarlo, vamos a probarlo y tal. Esperemos que lo terminemos y que lo subamos al canal completo. Si no, pues no pasa nada y ya está. Así que nada, ha salido esta chica guapísima en esos hojazos. Nos está diciendo lo del tema del idioma. Vale, español, idioma, el texto español, sustitulo, sí, tamaño de los sustitutos, pequeño, mal. Vamos a darle a continuar. Por favor, ahora configure la pantalla. Vale, venga. El brillo, el brillo... ¿Qué quiere que te diga? Vale, venga. Gracias. Ahora seleccione su perfil. Quiero un sistema de juego inmerso, control de avanzado, un reto justo donde los errores pueden implicar la pérdida de un personaje. Casual. No, no, no creo que... Cuando este signo aparezca, por favor no desactive su consola. Ah, vale. Está usted a punto de comenzar Detroit. Vale. Y recuerde, esto no es solo una historia. Esto es nuestro futuro. Vale. Bueno, vamos a probarlo a ver cómo se nos da. 15 de agosto 2038. 2038, ¿cuánto año tengo ya? 2038. Virgen Santa. Uy. Uy. What? Mueve con el jet ski izquierdo. Uy. Vale, estamos en el tutorial. Esto movemos cámara. Interactúa. Vale. Philly Young. Philly Caroline. Vale. 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 Por favor, salve a mi pequeña Espere ¿Que envía un androide? Muy bien, señor No, no haga eso No, porque no envía a una persona de verdad Encuentra al Capitán Allen Vale, curaní enano Para elegir realizar el movimiento correcto Salvar Vale L1 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 L11 Vale, encuentra al Capitán Allen Aquí aparecen tus objetos O sea, tus objetivos E interacciones Vale No me lo puedo creer Capitán Allen Me llamo Connor Soy el androide que envía a Cyberlight Le dispara todo lo que se mueve Ya se ha cargado a dos de mis hombres Podríamos acabar con esa cosa Pero está en el borde Si se cae, ella también Vale Un comportamiento de divergente Shock emocional ¿Qué es lo primero que intentamos? ¿Sabes si ya se había comportado de un modo raro? Mira Lo único que importa es salvar a la niña Así que o te ocupas ya de ese puto androide O lo hago yo Vale 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 Divergente Cogió el arma del padre Vale Vale ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vale Vale Revista la habitación del rey Vale 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 La niña no, yo los disparo. La cámara es bastante regular. La niña no, yo los disparo. No, yo los disparo. La policía ha disparado al divergente. 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 Amigo. Vale. Iba a reemplazar al androide. La policía ha disparado al divergente. La policía ha disparado al divergente. La policía ha disparado al divergente. ¿Cómo sabes mi nombre? Sé bastantes cosas sobre ti. He venido a sacarte de esta. Sé que estás enfadado, Daniel. Pero debes confiar en mí. Y dejar que te ayude. Solo quiero tu ayuda. Nadie puede ayudarme. Solo quiero que esto se acabe. ¡Quiero que esto se acabe! ¿Estás armado? No. No tengo armas. ¡Mientes! ¡Tienes un arma! ¡Lo sé! Te estoy diciendo la verdad, Daniel. He venido aquí sin armas. Eh... Ya no hay vuelta atrás. Lo que has hecho es muy grave. Ahora se trata de que no acabes con otra vida inocente. ¡Aquí no mandas tú! ¡Soy yo quien decide! ¡Si muero, ella también! ¡¿Me oyes?! ¡¿Me oyes?! ¡Chuuu! ¡Ah! ¡Ah! Va subiendo la probabilidad de éxito. Ellos iban a sustituirte y eso te sentó muy mal. Es lo que ha pasado, ¿verdad? Creía que era parte de la familia. Que les importaba. Pero solo era su juguete. Algo que tiras cuando te cansas de ello. ¡No aguanto ese ruido! ¡Dile a ese helicóptero que se vaya de aquí! La situación está bajo control. Vale. Ya está. He hecho lo que querías. Tienes que confiar en mí, Daniel. Si sueltas a la rehén, te doy mi palabra de que todo va a acabar bien. ¡Quiero que os falláis! Y... Y... ¡Un coche! La soltaré cuando haya salido de la ciudad. Eso es imposible, Daniel. Si sueltas a la niña, te prometo que nadie te hará daño. No quiero morir. No vas a morir. Solo vamos a hablar. No te vas a abandonar. Te doy mi palabra. Vale. Confío en ti. ¡Arcarao! ¡Dios! Me has mentido, Connor. Me has mentido. Me has mentido. Misión cumplida. Bueno. Está bien la introducción. No está mal. Este es el esquema de desarrollo de la acción. Aquí puedes revisar estas historias que has seguido, las que aún no has explorado y las posibilidades que has desbloqueado. Misión cumplida. Bueno. Cada nodo te hace ganar punto de... Que puedes gastar los extras. Debido a la otra vez. ¿Eh? Modo... Nodos. Al final no se encontro, ni siquiera que van a completarse las relaciones. ¿Vale? Vale. Uf. 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 Ah, vale. Esto es lo que... Todas las posibilidades por donde podíamos haber ido. Uf. Si. Esto es todas las posibilidades que podíamos haber ido. Uf. 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 Fever Life. Nobre. Nobre. Ni. 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 Es el asistente doméstico de más alta gama Puede cocinar 10.000 platos Venga Zoe, vámonos Y se encarga de los trajes de los niños Desde primaria hasta la universidad Vale Tiene dos años de garantía en piezas y manos Trabajos domésticos Pintura, fontanería, jardinería, reparaciones De noche pasa al modo vigilancia Y avisa a los servicios de emergencia en caso de robo O si detecta humo El FP800 es un poco más caro Pero tiene otras funciones Venga Lee, se lo enseñaré Es más caro y tiene muchas funciones No me gusta este tipo Ahí está Ha costado volver a ponerlo en funcionamiento Se le encontraron muchos daños ¿Qué es lo que dice que le pasó? Lo atropelló un coche Un accidente tonto Ah, entiendo En fin, ahora está como nuevo Aunque hemos tenido que reiniciarlo Es decir, que le hemos borrado la memoria Espero que no le importe No hay problema Vale ¿Le puso nombre? Mi hija, sí AX400 Registra tu nombre Cara Me llamo Cara Vale ¿Cuántos andré? Uy, qué guapo Uy, qué guapo No sé, Dios Llegará el momento de todo eso, Dios En vez de pájaros, tío Hay drones No sé yo, sí La verdad que da miedo, tío Ve estas cosas así Y dan bastante, bastante miedo Pero bueno, es el futuro Yo no sé si yo sí Increíble, ¿eh? Brutal Brutal, brutal, brutal 5 de noviembre de 2038 Yo pensaba que íbamos a probar la pistola Yo pensaba que íbamos a probar la pistola o algo Vale Vale Puedo volver a leer los artículos No sé Vale Vale Hey, agua Oh, oh, oh Oh, oh, oh Vale 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 Cosas cotidianas Que Coño, se parecía a Hamilton, tío Las máquinas Nos observan Las máquinas nos observan Jajajaja Las máquinas nos observan Las máquinas nos observan Identificación confirmada Aquí tiene el encargo 847 Son 63,99 Por favor, confirme el pago Pago confirmado Transacción completada Vale Coge el autobús, acaso Vale ¿Quién está el autobús? ¿A dónde crees que vas? No me digas Mira, tenemos uno de esos montones De chatar Uff Qué hijo de puta eres Nos quitas el trabajo Pero no te mantienes en pie Chum ¡Oh! ¡Bueno! ¡Bueno de por un despedido! ¡Den al trabajo! ¡Echazo a patada! ¡Sí! ¡Te lo mereces! ¡Vamos! ¡De vuelta en el trabajo! ¡Pensaba este puto! ¡No pasa ningún sitio! ¡Te voy a reventar, hijo de puta! ¡Sí! ¡Destruido! ¡Hazlo! Vale Ya basta Déjenlo Tiene que aprenderse la lección Si lo dañan, tendré que montarlos Tu trabajo es el siguiente Y te joderás Seguro Vamos, anda ¡Joder! ¡Ahí estoy信ando! ¡De trabajo! ¡Sí! ¡Tenemos familias que alimentar y los androides ocupan los de su amor Debes chegado Deocordanos a los sum multifon십 Deocordanos Deocordanos No 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 Vale. Vale. Había muchas partes, pero bueno, creo que lo hemos hecho... Lo hemos hecho medio bien. 5 de noviembre de 2038. Es que es diferente donde viven los otros. Ah, mira, aquí está Cara. Cara no, sí, Cara. Muy diferente, tío, donde viven ellos, ¿eh? Uf. Vale. Vuelete con todo. ¿Viene? Yes. Llevas dos semanas fuera. Esto está hecho un asco. Tú haces las tareas, lavas los platos, preparas la comida, te encargas de... Mierda, ¿dónde se ha metido ahora esa mocosa? ¡Alice! ¡Alice! Ah, estás ahí. Esta es Alice, tú la cuidas. Le haces los deberes, la bañas y eso. ¿Entendido? Sí, tú. Empieza aquí y sigues arriba. Solo que... Mantén pulsado para escanear el entorno. Vale. Tareas urgentes, de las nacionales... Vale. ¿Sí? Puede. Depende de qué necesites. Sí, sí. Puede ser. Vale. El ablado no funciona. Falta en pieza. Sí, sí. Sigue empezando. Has completado el componente. Vale. Sí, al mismo sitio. Ya sabes dónde está. Vale. Perfecto. Televisor. Alís. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es increíble, tío Tengo que hacer la tarea de la casa, de verdad ¿En serio? ¿Limpia qué pone? Limpia la mesa del café Vale Seca la va a soda Vale 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 Comprueba el patio trasero Comprueba el patio trasero A ver el patio trasero Que es lo que tiene Vuelve a casa de tot Sé que tiene Sé que tiene el patio trasero Aquí he adelantado mucho Me voy arriba Haz lo que tengas que hacer Pero deja de molestar Potencia androide Coge el baño Un juguete precioso ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Estoy buscando Cosa Bueno, esto no se ha pasado Apaga Vale Hacemos la cama La niña nos persigue Como si fuera un ente Antidepresivo Contiene No, tía No, tía Quiero leerte Quiero leerte Vamos a recogerle La habitación Algo se ha caído Algo cayó Vale Vale Perfecto Perfecto Vale Vale Cuidado Uf Vamos a limpiar el baño Es increíble Haciendo las tareas De la casa Tío Increíble Increíble Sí, el juego es bastante raro Sí, el juego es bastante raro Solo quiero limpiar tu habitación Serán dos minutos ¿Te parece bien? Alicia en el país de las maravillas Alicia en el país de las maravillas ¿Cómo no? Vale 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 Ahí hay algo que hemos desbloqueado Vale Vamos a hacer la cama Vamos a hacer la cama Y ahora tenemos que hablar con Alice Es un poco raro el juego No es Seguro que éramos amigas antes de que me reiniciaran Igual podemos volver a serlo Estás muy callada No te habré asustado ¿Qué hay de tu madre? ¿Llegará pronto? Cuéntame cosas sobre ti ¿Qué te gusta hacer? ¿A dónde te gusta ir? ¿Qué comidas prefieres? Me ayudaría mucho Pobre Una llave Hemos desbloqueado algo Vale ¿Qué dice que termina el lunes Y cambia el vizioterapia? ¿Qué dice que termina el lunes y cambia el vizioterapia? No La pobre Oh La pobre Oh Oh Vale. Por aquí ya no hay más nada, ¿no? Ah, mira, ahí hay algo. ¿Qué estás haciendo? Yo estoy jugando. ¿Estás jugando? Sé lo que estás pensando. Que tu padre es un desgraciado. Un puto fracasado. Que no consigue trabajo ni cuidar de su familia. ¿No crees que ha intentado sacar las cosas adelante? Pero haga lo que haga cuando aparece alguien lo jode todo. Sé lo que piensas de mí. Me odias. Me odias, ¿verdad? ¡Tilo! ¡Me odias! Dios. ¿Pero qué estoy haciendo? Lo siento, cariño. Lo siento. Lo siento. Sabes que te quiero, ¿verdad? Fuf. Sabes que te quiero. Tremendo, ¿eh? ¿Eh? Tremendo, tío. Tremendo, tío. Ah, vamos con dos historias diferentes. Vamos con dos historias diferentes. Hola, otra no tiene nada de pasta y este está cargadito de pasta. Vale. Pues yo creo que vamos a dejar aquí el capítulo. Vamos a intentar hacer la serie. La verdad que me ha dejado todo rayado, tío. Y mola un montón de continuar la historia a ver lo que va a pasar y a ver lo que está pasando, ¿vale? Así que nada, vamos a dejar aquí el capítulo de hoy. Y vamos a grabar inmediatamente el capítulo 2 por donde lo dejamos. Y vamos a continuar esto, ¿vale? Así que nada, chicos. Como siempre os digo, like favorito si os gusta. Si no os gusta también. Y muchísimas gracias por estar ahí. Que vamos ya a darle veda abierta a los nuevos juegos que se vienen. Y a grabar más cositas, ¿vale? Ya se ha acabado este parón. Estas mini vacaciones. Y nada, chicos. Hasta luego. Chao.